Olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las gorras luchando en reforma, por todas las gorras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuelven fuerte, nos queremos vivas. ¡Que caigan con fuerza! ¡No, que no! ¡Si que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡No, que no! ¡Si que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡Vivas las llevaron! ¡Vivas las queremos! ¡Vivas las queremos! ¡Vivas las queremos! ¡La esquina, una linda se perdió! ¡Ojalá se pierdan todos los niños con mi violador! ¡Señor! ¡Señora! ¡No sea diferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! Olvide sus nombres, por favor, señor presidente. ¡Por todas las borras luchando en Tijuana, por todas las borras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. ¡Que nos juntamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida! ¡Que resuelven fuerte, nos queremos vivas! ¡Que caigan con fuerza!